El arte de bailar bachata no es solo mover tu cuerpo Es sentir que tu alma se va con ella como el viento Siempre le digo a mis alumnos, disfruten el momento Cuando le veo bailando así Me da la envidia porque así quiero estar yo Yo la imagino sujeta a mí Que seamos uno en vez de dos Sentir su piel en la mía Sentir sus ojos que me comen vivo Sentir sus manos bien frías Coloradita por las cosas que le digo Me enseñanme a bailar bachata que lo necesito Quiero que suspires cuando estemos apretas ahí Tienes que darle vuelta y abrázala Y que sienta con tus brazos que por siempre vas a manda Me enseñanme a bailar bachata que lo necesito Quiero que suspires cuando estemos apretas ahí Tienes que darle vuelta y abrázala Y que sienta con tus brazos que por siempre vas a manda Agarras con deseos que sin miedo Le dices al oído Baby estoy aquí Siente su respiración Que en toda la noche solo piensa en ti Y como se hace sentir su piel en la tuya Que el corazón y el alma hagan bullar Pero sobre todas las cosas que se hace sentir su piel en la tuya Y que sienta con tus brazos que por siempre vas a manda Me enseñanme a bailar bachata que lo necesito Quiero que suspires cuando estemos apretas ahí Tienes que darle vuelta y abrázala Y que sienta con tus brazos que por siempre vas a manda Música One, two, three One, two, three Ariel de Cuba Enseñanme a bailar bachata que lo necesito Quiero que suspires cuando estemos apretas ahí Tienes que darle vuelta y abrázala Y que sienta con tus brazos que por siempre vas a manda Me enseñanme a bailar bachata que lo necesito Quiero que suspires cuando estemos apretas ahí Tienes que darle vuelta y abrázala Y que sienta con tus brazos que por siempre vas a manda Enseñanme Invol nesse ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.